Empecemos el día, empecemos la semana con buenas noticias, por eso ingresamos a nuestra Posi Noticia Mañanera. Y en nuestra Posi Noticia Mañanera vamos a hablar del séptimo arte, vamos a hablar de la producción que se genera en la ciudad de Sucre, que participa de eventos nacionales. Le queremos dar la bienvenida a Marilín Leáñez. Marilín, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida al Mañanero. Muy buenos días, un saludo a todas y todos los que se están viendo. Marilín, ustedes han participado en un festival de cine a nivel nacional con la producción Casa de Acoso. Así es, esta producción se realizó el año pasado de la mano de la Escuela Sfodicom, realizado por la Linterna Cine Club y la Carrera de Comunicación Social de la Universidad San Francisco Javier de Chuchisaca. Coméntanos un poco de esta producción que se ha generado en nuestra universidad. Bueno, pues este festival elaborado por la Linterna Cine Club estaba dirigida a estudiantes de segundo y tercer año, de las cuales iban a ser capacitados y el resultado de estas capacitaciones han sido cuatro obras de teatro y cuatro cortometrajes, ¿no? Que uno de ellos es justamente Casa de Acoso. Casa de Acoso es una investigación realizada por los estudiantes sobre los distintos casos de acoso que hay dentro de la universidad. ¿Quiénes han participado de esta filmación? Si podemos conocer a todos los que han participado en la producción, en cámaras, en sonido y todo lo que conlleva hacer una producción. Porque muchos dicen, debe ser fácil, no es fácil, se requiere de muchas personas. Claro que sí. Casa de Acoso está dirigido por mi persona. En la producción tenemos a María Ángeles López Kisberg con José Marcelo Gutiérrez Rivera. En cámaras de iluminación teníamos a José Rivera, a Carlos Rodríguez, María Fernanda Polo, a Andy Romero, a Luján, a Álvaro Plata Escobar. Y pues en el sonido y banda sonora tenemos a José Marcelo Gutiérrez Rivera y a Carlos Rodríguez Huachala. Destacar, ¿no? Que a Carlos Rodríguez también ha creado la canción propia que tiene Casa de Acoso. Ahí está. Ahora la gente ya se ha quedado picadita con esa producción. ¿Dónde la podemos ver? ¿La podemos encontrar en las redes sociales? Bueno, ha estado liberada hasta este viernes justo para participar del festival, pero asumimos que lo vamos a compartir desde nuestra página La Linterna Sucre. Nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube. Y es entonces, me parece que a más tardar la tenemos hasta el fin de semana para que todos y todas puedan verla. Ahí está. Marilyn, muchas gracias. Felicidades entonces a todo este equipo de la carrera de comunicación que han producido este video que está rompiéndola en estos concursos nacionales. Felicidades. Muchísimas gracias. Hace un orgullo representar a la universidad y también a Chiquisaca en este festival internacional. Gracias por el tiempo. Muy amable. Ahí está Marilyn Leáñez, que es parte de esta producción de Casa de Acoso. Una producción elaborada en la ciudad de Sucre y que está ahí ganando galardones a nivel nacional. Felicidades por nuestros estudiantes. Felicidades por nuestros jóvenes. De esa manera cerramos nuestra Posi Noticia Mañanera. ¡Gracias!